La comunidad latina se une en la ayuda al Festival Latino de Oakville, luego del desafortunado incidente que ocurrió el pasado sábado, donde un tornado inesperado, destruyó muchas partes de la zona comercial y recreativa del festival. Por fortuna no hubo ningún lesionado, pero las pérdidas materiales y económicas son bastante grandes. Ahora más que nunca, necesitamos unirnos y brindar nuestro apoyo y unirnos como comunidad. Sabemos que las empresas que organizan estos festivales que nos enaltecen como comunidad latina, destacando lo mejor de nuestra cultura, asumen grandes riesgos y pasan meses planificando estos escenarios para poder brindar un espectáculo de calidad para las miles de personas que asisten. Hamilton Latino Festival, Mississauga Latin Festival, Pan American Food and Music Festival y Sunset Latin Festival se han unido para apoyarlos, así como miembros de la comunidad. Tú también puedes apoyar con una donación siguiendo el enlace en la descripción de este video. Recuerda que cualquier ayuda cuenta y que juntos podemos devolver la esperanza y apoyar el festival latino de Oakville. Este es el momento de unirnos como fuerza latina que somos. De parte de nuestro equipo de trabajo les enviamos todo el apoyo, sabemos lo importante que es su labor para abrir el camino en el reconocimiento de nuestra comunidad latina en este país. ¡Suscríbete al canal!